¿Qué es la energía eólica? Tiene una base de cemento que es la que tiene el transformador abajo, que es la que va almacenando la corriente. De eso lo lleva todo al transformador, del transformador pasa todo lo que es el alumbrado público y de ahí pasa las casas, la estación de servicio y más o menos con un aerogenerador se pueden alimentar 110.000 casas. Con un solo generador. Pero lo que tiene es que salen muy caros, son muy costosos. Y para transportarlo salen alrededor de 2,8 millones de dólares. Y a su vez es bueno porque es una energía renovable, limpia, que no contamina y que a su vez le lleva, aparte de la corriente a las casas, todo es una energía renovable. Pero hay que estudiar bien bien el terreno para ponerlo, para que haya buena corriente de aire. ¿Tiene que estudiar el meteorológico? Claro, hay que estudiar todo. Y también es muy costoso llevar las aspas porque cada generador eólico, a lo que son muy grandes, tienen que traer cada pala del aerogenerador en camiones. En España ya se ha implementado una nueva base que no hace falta que lleve aspas. Lleva un autogenerador que choque el viento y eso mismo hace que genere la corriente. Porque hay muchos, mueren 18 millones de pájaros por año, por las aspas, porque hay banderas de pájaros, a lo que giran muy rápido no se dan cuenta los pájaros. Entonces están implementando cosas nuevas, no lo ven, para que no mueran tantos pájaros. Cada uno de estos dura 25 años más o menos.